Yo estoy muy bien acompañada primero por este atardecer maravilloso y luego Cristian que es el host de Quinta del Carmen, este restaurante que antes era hospital. Bienvenido a nuestro VIP Aruba. Cristian cuéntanos un poco de la historia del restaurante. Primero fue una casa, fue hecha en el 1918 por un arquitecto, pues familias arubianas mismas, por familia Kelly. Que es una gran casa, ¿no? Con un gran jardín, con una entrada hermosa. Exacto, sí. Entonces es una casa que representa mucho para el pueblo de Aruba porque fue muy importante en el 1920 cuando fue la primera clínica hospital de la isla. ¡Qué belleza! Cuéntame un poquito de la gastronomía, del estilo de Quinta del Carmen. El restaurante considerado muy internacional. Los chefs son holandeses, entonces en el menú podrás encontrar especiales que son originales holandeses. Dime por qué Aruba para ti es una isla feliz. Tú te vas a sentir en Aruba como si estuvieras en tu propio país, en tu propio hogar. En casa. En casa, esa es la idea. ¿Y por qué la gente sale feliz de Quinta del Carmen? Precisamente por eso. Cuando vienes a cenar con nosotros, vas a tener gente que te atiende como si estuvieras en casa. Por eso es que la gente sale tan feliz de acá, porque aparte de que la comida es deliciosa, vas a tener el mejor servicio que puedes encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!